El Internacional Casino Aunque ustedes no lo crean, lo que les voy a contar es la purita verdad Los primeros astronautas que llegaron a la luna Al bajar se sorprendieron porque no eran los primeros en llegar a aquel lugar Allí estaban estos seres, no eran hombres ni mujeres Entonces el astronauta les pregunta sorprendido Sus nombres, sus apellidos y también de dónde son Perdone, ¿ustedes son de Venus? No, caliente, caliente, pero no Entonces, ¿será marciano? ¡Ay! ¡Te enfriaste todito tonto! Somos plutones, ¿qué no se nos nota? Allí estaban estos seres, no eran hombres ni mujeres Entonces el astronauta les pregunta sorprendido Sus nombres, sus apellidos y también de dónde son Perdone, ustedes son plutones, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Brujo, brujo! ¡Lo adivinaste, Chulis! Pero dime, ¿acaso allá en la Tierra no hay? Allí estaban otros seres, no eran hombres ni mujeres Entonces el astronauta les pregunta sorprendido Sus nombres, sus apellidos y también de dónde son Perdone, ¿ustedes son de Venus? ¡Mmm! Caliente, caliente, pero no Entonces, ¿será marcianos? ¡Ay! ¡Te enfriaste todito tonto! ¡Somos plutones! ¿Qué no se nos nota? Y esto es para recordar al botón mayor Catarino Velázquez, el audaz del ritmo ¡Ay! 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 ¡Ay